Hola amigos, aquí con otro video, solo quería comentarles como ponerle una TV convencional, si dan cuenta, mi monitor se descompuso, esta es la conexión, esta es la conexión, viene del pulsador, ahora aquí, ya que se acaban las señales RGB, necesitamos un multímetro, para medir, el voltaje, de cada, de esta del cineoscopio, aquí tenemos tierra, este es rojo, verde y azul, ok, aquí tenemos, la otra conexión, son unos condensadores, es de 100 microfaradios, 50 volts, ok, deben de estar uno, la patita, se sube al, al azul, y así todos, vamos a conectar el rojo, verde, y azul, el cable de tierra, no lleva, no lleva el cable de tierra, ok, esta es, la sincronización, del video, esta va conectado, directamente a la tele, a la entrada del, este, del audio y video, ok, solo necesitamos unos cables, tenemos que soldar con un cautín, esto es igual, si vemos, está trabajándola, si quieren que les enseñe, paso a paso, les haré un video, más detallado, pueden dejar los comentarios, o faría algún problema tenía con su opponents, digamelo así.